El segundo día del Snyder Cup comenzó con la presentación de los invitados a la conferencia tales como. el actor Yafi Arley Alley quien interpretó al personaje de Rouchar en The Watchman. y también la productora Deborah Snyder quien es la esposa de Zack Snyder, el director de fotografía Larry Fong. al principio comenzaron a hablar de sus experiencias en la películas de. Zuckerpuns coma 300 y Batman versus Superman. y como cada una de ellas tienen alguna inspiración de la película de 2009 Watchman. también se habló que hoy en día los estudios no aprobarían un proyecto como Los Vigilantes. también añadieron que era una película adelantada a su tiempo. además. Zack habló sobre Watchman y el por qué sus personajes Superman y Batman en la película. casi como si la influencia estuviera ahí todo el tiempo. esto fue lo que comentaron en el segundo día de evento de Zack Snyder. mañana es el último día con la proyección de Batman versus Superman. y lo más probable que comente algo del corte de la Liga de la Justicia. y tu que le preguntarías a Zack Snyder.